Y aquí estamos todos juntos en otro rincón de nuestra casa para mandarles un beso enorme a la gente que no lo habíamos visto hoy en el diario, pero la gente... Yo lo vi, pero no lo quise decirle, claro. A Aldeas que está cumpliendo, Aldeas infantiles, está cumpliendo 55 años. Felicidades. En la fecha actual. Y les recordamos que pueden colaborar con aquellos 20 pesos en la red de cobros que van, colaboran por única vez y son parte de este milagro. Porque vos estuviste ahí, además. Estuvimos. Mucho antes de la nota esta. Día a día estuvo, cómo no. Eso también, y también que siguen buscando tías, ¿no? Siempre tías disponibles para cuidarnos. Siempre se necesitan. De estos niñitos. Y no es tía. Es tío. Es tío. Revolvimos al señor Nelson Burroughs. ¡Nelson! ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Qué alegría de verte, caballero. Como siempre, un placer. ¿Cómo andan? ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Y usted? Yo contento, feliz. Qué linda camisa. Le gusta a la del oeste, como siempre. Es como doble. Es maravilloso. Es como blanca y negra. Che, ¿ustedes a qué no salen de la función mañana sábado? ¿El sábado? Como a las 11. A las 11. Buenos días para todos en casa, antes que nada. Sí, voy a las 11. No tengo función. Mañana hay que prepararse para hacer la gran transmisión que va a tener BTV a partir de las 21 a 30 horas. ¿Cuántas? Mañana pelea Cecilia Comunales. ¡Opa! Ustedes la han visto por varios medios y no como la van a ver acá. ¡Oh! ¿Alguno? No, claro, no, 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 no es así. No, no es como la van a ver acá. Hay una gran velada, el agradecimiento puntual de Andrés Larroza de Tenfield y de Jorge Croza, que ayer estuve hablando con él, para que me diera algunos datos puntuales. De repente datos que uno no maneja, ¿verdad? Y que bueno, en estas instancias por lo menos están enterados. Esta es una gran velada que tiene como título Las Vegas. Se hace decir una gran pelada. Sí, sí, eso es cierto. Esa es la tuya. Una mezcla de pelea y velada. Ahí está, entre pelada y velada cuando estamos ahí. Bueno, bien. Una gran velada que se va a desarrollar en el Radisson, como ustedes saben. Y el título es, ahí tienen, miren, Las Vegas se traslada a Radisson, porque hay una gran cena. Tengo una entrada. Tiene su entrada. Tengo una entrada. Va a disfrutar. Mire, va a disfrutar de varias peleas. La primera, el indio Peralta y Emanuel Jeremías, que son dos argentinos. La segunda, Claudia La Serpiente Echegaray contra Roberto Rojas, argentinos. El título, Welter, la AMB, Asociación Mundial de Boxeo, de Axel Cosio y Guillermo Jesús Paz, también argentinos. Un título latino de Braulio Rodríguez y Marcos Maquinita, un entrerriano, Martínez. Me encantan los alias. Bien, este los alias. En la quinta pelea yo quiero que ustedes pongan atención, porque gracias al promotor Samson de Kovic, hay dos panameños que en Panamá no pueden pelear. ¿Por qué? Esto es un dato que me dio ayer Jorge Crosa. ¿Y por qué no pueden pelear en Panamá? Y aprovechamos a saludar a Jorge Sabia también, que van a hacer los que van a conducir la transmisión del día de mañana. Porque se odian. ¿Es como Cerro Rampla, como pelea nacional? Dice que en Panamá es imposible que estos dos chicos, que se llaman, Rafael El Torito Concepción y Roberto Laraña Vázquez. Laraña. Laraña. Después que termines quiero que nos pongamos cada uno, como nos llamaríamos. Esto, Concepción y Laraña Vázquez pelean mañana dos panameños, están en el Hotel Radisson, cada uno con sus, con sus, con sus, no, 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 y no se hablan. Separados. En serio, pongan puntuada de atención porque se odian. Entonces el promotor les dijo, bueno, ¿quieren pelear? No les va a costar nada entonces. Vamos a Uruguay. Salgamos de Panamá. Así que esta pelea es para poner puntuada de atención. Y como cierre, por el título súper ligero de la Asociación Mundial de Boceo y el Consejo Mundial de Boceo, Cecilia Comunera es la reina. Que es una reina, pero de verdad. ¿Con qué pelea? Esa pelea con Lina Milagros Tejada. En realidad ellas dos tienen un récord bastante parecido porque Cecilia perdió 13 peleas, ganó 12 y perdió solamente una. Ocho de esas ha ganado fuera de tiempo por knockout. Y Lina Tejada ha peleado 12 veces, ¿verdad? A ver si no me equivoco. Bien, ganó 10 y perdió 2. O sea que tiene un récord bastante parecido. Muy bien. ¿Verdad? Esta chica que bueno, enfrenta mañana a la... O sea que parejitas las posibilidades. Sí, parejitas. Y recordemos que el súper ligero es entre 62, 100 y 63, 500 de kilo más o menos. Esta tarde, a las 3 de la tarde en el Radisson, entrada libre. ¿Cómo le hiciste el ligero? Súper ligero. Exactamente. 61, 100, 200. 61, 200. 63, 500 es el peso súper ligero. No llego ni al súper ligero. No, no, usted no. ¿Cuánto pesa usted? ¿Cuánto pesa? 55. ¿55? Pluma. Y usted va a andar en súper pluma. Súper pluma. Ah, bueno. Súper pluma. Súper pluma. Pito, súper pluma. ¿Usted? ¿Usted? Yo ando 74. ¿Usted está arriba? No, está arriba. ¿Pesá usted? No me pregunte. Vamos a... ¡Ah! Vamos a... ¡Para, para, para! Vamos a ponernos unos álidas. Yo me llamaría Lucila Escorpión Rada, por ejemplo. Lucila Escorpión Rada. Lucila Escorpión Rada. Franklin Tiburón Rodríguez. Y vos, ¿no? Tiburón Blanco. Tiburón Rodríguez. Tiburón Blanco. Tiburón Blanco. Yo ya tengo, ya tengo la araña. La araña. Yo tengo la araña. Y yo al pela y ya está. Qué más fácil. ¡Ay, qué fácil! Qué más fácil. A mí me bautizó Rosita Feria y la araña. La araña. Bueno, no se pierdan esta noche. Mañana a partir de las 21.30. Tramisión BTV Tenfield. Con la conducción de Jorge Clópez, repito, y Jorge Sabia. Dos fenómenos del boxeo que saben mucho de esto. Ver toda esta velada que realmente va a ser fantástica. Así que no despegarse de esta pantalla. ¿A qué hora que empieza? 21.30 empieza la transmisión puntualmente para todo Uruguay. Ah, pero la cena empieza antes. Sí, usted puede. Usted puede ir a cenar. Ah, no va a ir a... ¿No? Cecilia Resilio en el Radisson, que ahora está, en este momento, está por allí. Esta tarde, a las 3 de la tarde, es el pesaje. Entrada libre para todo el mundo. ¿Van desnudas como los boxeadores? Van, 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 van a medio vestir. A medio vestir. Así que esta tarde, este es el pesaje a las 3 de la tarde, para el pesaje con Lina Tejada y Cecilia Comunave. Yo quiero ver la nota porque además nos recibió ella el agradecimiento también a Sergio Márquez, su esposo, a su promotor, que nos recibieron fantástico allí en el Radisson. ¿Por qué será que siempre se casan con los promotores, con los entrenadores? No sé, no sé. Muchas horas compartidas. Sergio Márquez hace muchos años que están juntos ellos, ¿eh? Primero fue su manager, ahora sigue siendo su manager, pero además su esposo. ¿Sabes qué? Ya no tengo. Increíblemente, la hemos visto muchos, muchas notas estos días a Cecilia Comunales, ¿verdad? Sí. Pero en todas habló de boxeo. Acá no hablamos. Hablamos muy poquito. Te quiero en el Zamburgo. Así que vamos a hablar entonces con Cecilia Comunales. O sea, obviamente no peleé con Cecilia Comunales porque ya peleé con Klinamud. No iba a pelear de vuelta. Trataba otro golpe más. Y vamos a hacer otras cosas, así que ahí tiene la nota. A ver qué les parece. A ver. A ver. Bueno, la idea con Cecilia Comunales, con la reina, era salir a correr por la rambla, porque para ver cómo estaba físicamente. Esa era mi idea. Pero bueno, el tiempo nos jugó una mala... ¿Qué pasó? El tiempo nos jugó una mala pasada. No, el tiempo está hermoso, está saliendo el sol, la temperatura es ideal para correr. No sé qué te pasó. Yo ya iba a ir para allá directamente. Bueno, a mí me dijeron que había viento y que de repente a vos no te hacía bien por la garganta, o peleás el sábado, yo qué sé. Pero el viento te motiva, ¿viste? Porque es como que te empuja para atrás y uno lo motiva para decir, no, yo puedo. A ver, la próxima la hacemos. Te perdono esta. El 4 de diciembre naciste, ¿verdad? Soy de Sagitario. Dicen que los de Sagitario son emprendedores, ¿no? Son muy trabajadores, ¿verdad? Son persistentes. Son caprichosos. ¿Cuál fue tu último capricho? Sí, sí, es verdad eso. Somos caprichosos. Ay, no sé, es como que cuando... No me acuerdo ahora específicamente qué, pero es como cuando que... O sea, ¿quiero algo por las buenas o por como sea lo quiero? Sí, si no es por las buenas, no sé, busco la vuelta, pero... ¿Se adepta de la frase, el fin justifica los medios? Bueno, no. Sí, pero sin hacer nada malo o nada. Pero sí. Sobre todo con mi esposo, ¿viste? Cuando le pido algo y no sé, por ejemplo, quiero ir a tal lado, quiero tal cosa, y me dice que no, es como que, bueno, no sé, busco la manera o algo que él necesite que yo haga y le digo, bueno, pero entonces me compraste al otro o me llevas a tal lado. ¿Lo manipulás a Sergio Márquez vos, a tu marido? Por lo que veo. ¿Cómo llevas esa luna de miel? Bien, súper bien, nos llevamos excelente. Cuando vos debutaste allá por el 9 de enero del 2009, una cosa así, por decirlo, en el Hotel Duna de Punta del Este, fue contra Luna Morena, ¿no? Sí, bien, que ganaste por nocavo en el primer round. ¿Te imaginabas todo lo que iba a venir? No, ni cerca, la verdad que no. No, o sea, yo cuando era amateur quería llegar a ser profesional. Y después, al estar en Uruguay, la verdad que la veía difícil, el querer ser campeona y demás. ¿Es difícil conseguir peleas amateur? Es difícil, sí, ya, o sea, tenemos un país hermoso, pero la verdad que en el boxeo los otros países nos llevan mucha ventaja. Vos tenías un sueño que no cumpliste de chiquita, que fue ir a ver chiquititas al Gran Rex y que nunca se te dio. Me hiciste acordar porque era algo que siempre le pedía a mi abuela y a mi tía, que, bueno, mi abuela ya falleció, se lo pedía, se lo pedía, se lo pedía, porque yo quería estar en chiquititas, pero ya era como imposible. Por lo menos ir al Gran Rex y, bueno, nunca pude. Vamos a empezar la iglesia de Jesucristo y los Santos en los últimos días. Es una doctrina muchas veces criticada por la iglesia tradicional, que tiene algunas características especiales, que se basan en el respeto, en el respeto hacia el otro, en la disciplina, en el trabajo, en la honestidad. ¿Cómo se conjuga eso? Una mormona que, además, sé muy bien que a los mormones no les gusta que le digan mormones. ¿Cómo se conjuga eso con el deporte de los puños? Igual a mí eso no me molesta, ¿eh? No, al contrario, me gusta que me lo reconozcan, porque yo me siento orgullosa de eso. No, y en ese tema yo lo llevo bien, o sea, a ver, como yo digo, ser mormona no es que estás aparte del mundo o algo, es la vida normal de cada uno, nada más que, bueno, obviamente que te enseñan cosas buenas, que uno, está en uno, después aplicarlos a la vida o no, o sea, nadie te controla o nadie te obliga a nada. ¿Y esa misma disciplina te sirve para el deporte que practicas? Me sirve para el deporte, me sirve para... ¿El amor? Para el amor, fundamental, o sea, yo ahora hace dos semanas me casé en el templo y, bueno, fue una experiencia increíble. El respeto, como digo, eso de no pelear nunca con mi esposo y de entendernos y si hay algún problema resolverlo conversando, eso. La iglesia a mí, de verdad, y en un montón de otros aspectos de quizá dirigirme a otras personas o en ciertas situaciones que uno dice, bueno, exploto, no, mantener la calma, en eso yo creo que si no hubiera sido por la iglesia, de verdad, no sé si hubiera aguantado. ¿Eso es feminista? Soy muy feminista, sí. Gran problema para Sergio. Sí, no, pero a él le enseñan, en la iglesia le enseñan que la mujer es como... a mí me tiene como una reina, no me puedo quejar. Es que esa es una de las filosofías, proteger a la mujer. Sí, totalmente, no, lo hace muy bien, lo hace muy bien. Vamos a pensar que esto va a quedar archivado por 10 años. ¿Qué va a hacer Cecilia Comunales en 10 años? Y en 10 años espero que me hagas una nota y tener 5, 6 chicos acá dando vueltas. Sí, me gustaría tener muchos hijos, no sé si 5, pero 3 por lo menos, mínimo. Y bueno, quiero volver a Uruguay, eso sí. Mañana a través de esta pantalla te va a ver todo Uruguay y el mundo. Invitemos a la gente, completá esta frase. Mañana en el Radisson... Mañana en el Radisson hay guerra. Te espero, te espero, no me hagas. A ver, en el minuto de descanso preguntar, ¿llegó Nelson? No, vamos a seguir estudiando, ¿no? Bueno, ¿vieron? ¿Cómo te respetabas? Hablaste de todo. Si no ven y vos no empiezas a pelear. Ah, no, sí, sí, no, se va a cerrar porque tengo la 1. Pero no, ¿vieron? Me encantó lo de chiquititas, imagínate, ¿no es que sea un lindo personaje? Una niña ahí que los defendiera de los que los venían a abandonar. Interesaba también hablar con ella porque muchas veces se pregunta, la gente decía, pero ¿y cómo? ¿Por qué esto de mormona progresa de religión y hace buceo? No tiene nada que ver. Y lo de mormona que hablábamos, que a mucha gente le moleste, a otros no. He leído y he hablado con mucha gente. Lo de mormona viene por mormón, que fue justamente un obispo, un sacerdote mormón, que escribió un libro. En el cual se basa toda la filosofía. Entonces, no es que sean mormones. En realidad se le dicen devotos de la iglesia de Dios en los últimos días. Exactamente. Bueno, se casó en el templo allá en San Telmo, creo que ahí fue, en Buenos Aires. Ella piensa volver a Paisandú, pero quiere instalarse en Uruguay definitivamente. Después quiere hacer algo de nutrición. Hablábamos de la docencia. Recién me preguntaba si tenía escuela de boxeo, porque Cris tiene escuela de boxeo en Bohemios, en Namus. Ella no le interesa a ella. Ella quiere hacer, después que termine de boxear, vincularse a la nutrición, al alimento, al deportista. Vincular al deporte, pero por ese camino. Bueno, cuando nos preguntábamos, digo, cómo es su vida, porque hablaba de tener hijos, si realmente subsiste con el boxeo, que en estos lugares no es algo que genere mucho. Sí, tiene que pelearla, no es tan sencillo. Tiene que pelearla, justamente. Tiene que dejar de boxear. Tiene que boxearla. Uno la ve por la calle a Cecilia y no se imagina que pueda ser una boxeadora. Usted la quería llevar para Doña Flores, su marido. Ya la vi, yo la vi con esa cara. Bueno, Cecilia Reina, muchísimas gracias por haber recibido. Bueno, no sé, si quieren yo me quedo acá hasta mañana y seguimos conversando de la vida. No, no, Nelson, no. Nosotros nos vamos, ¿no? ¿No te vas? ¿Iba la cufra? Podríamos, nos vamos. ¿Qué hacemos? Nos vamos a una pequeña pausa y ya seguimos con más día a día. No te muevas de ahí. Cuando volvamos de esta pausa, Guilla Ramis nos cuenta el pronóstico del tiempo por el fin de semana y Ale Gajborowski se viene con las novedades del espectáculo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!